Súbete Ven que divertirás Si me das tu corazón Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Que no te esperará Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Que no, no, no te esperará Y las palmitas de los cumbieros Presentes esta noche Para ti, Huesco No te vas a arrepentir Cuando yo te dé mi amor Ven y te divertirás Si me das tu corazón Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Que no te esperará Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Que no, no, no te esperará Último llamado, pasajero Suavecito ¡Levantarse! ¡Y las papas son de la polla! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Que no te esperará Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Súbete a mi tren del amor Que no, no, no te esperará Próxima parada Estación varón Fantasía facial ¡Te levanto a mí! ¡Pareci a un manito! Parecí gato, chico Como te tiene esa negra Todo chupeteado Tomando trago en el camarín Parecí gato, chico Como te tiene esa negra Todo chupeteado Tomando trago en el camarín Le habla y por whatsapp todo el día Tanto cigarrillo te hace mal Le habla y por whatsapp todo el día Tanto cigarrillo te hace mal No te vayan a pillar, guatón, te va a fascinar Va a chocar la micro, la pata en el pecho y va a quedar la cagada Echadito para atrás Echadito para atrás Echadito para atrás Echadito para atrás Echadito para adelante Echadito para atrás Da lo mismo que hueá Echadito para atrás Echadito para atrás Da lo mismo que hueá Echadito para atrás Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Parecí de quince, pero tenis cuarenta Todo chupeteado, tomando trago en el camarín Parecí de quince, pero tenis cuarenta Todo chupeteado, tomando trago en el camarín No te vayan a brillar, guatón, te va a fascinar Va a chocar la micro, la pata en el pecho y va a quedar la caca No te vayan a brillarte, guatón, te va a fascinar Va a chocar la micro, la pata en el pecho y va a quedar la caca Echadito pa' delante, echadito pa' de atrás Da lo mismo que voy a, echadito pa' delante, echadito pa' de atrás Da lo mismo que voy a, echadito pa' de atrás Echadito pa' de atrás Echadito pa' de atrás Echadito pa' de atrás Echadito pa' delante, echadito pa' de atrás Da lo mismo que voy a Echadito pa' delante, echadito pa' de atrás Da lo mismo que voy a Cincuenta, cincuenta De nuevo al paraíso Oye, ¿no hiciste lo que ahora? Chiquitita, sin tus besos Muchachita, sin tus ojos Yo me enamoré de ti No lo puedo evitar Esta noche hagamos el amor Me quema tu calor Chiquitita Juguemos al doctor Chiquitita La cumbia con sabor Chiquitita Y pierdo la razón Chiquitita Dame tu calor Chiquitita La cerquita, por favor Chiquitita Déjame tu calor Chiquitita Y hagamos el amor Sobre la arena bailando cumbia Amos el amor Sobre la arena bailando cumbia Amos el amor Sobre la arena bailando cumbia Amos el amor Chiquitita Chiquitita En mi corazón Sin tus besos Muchachita Sin tus ojos No me enamoré de ti No lo puedo evitar Esta noche Hagamos el amor Y si te gusta Nos hacemos otra vez Y si te encanta Nos hacemos otra vez Por la mañana Nos hacemos otra vez Y por la tarde Nos hacemos otra vez Y por la noche Nos hacemos otra vez Debajo la luna Nos hacemos otra vez Mirando el cielo Nos hacemos otra vez Sobre la arena de la playa Bailando cumbia Amos el amor Sobre la arena bailando cumbia Hagamos el amor Sobre la arena bailando cumbia Hagamos el amor Sobre la arena bailando cumbia Hasta que salga el saludo Sobre la arena bailando cumbia Sobre la arena bailando cumbia Hacemos el amor Sobre la arena bailando cumbia Hacemos el amor Sobre la arena bailando cumbia Hacemos el amor Sobre la arena bailando cumbia Sobre la arena bailando cumbia Hasta que salga el sol Sobre la arena bailando cumbia Música ¿Qué es lo que me gusta? Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la agitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura Bailemos esta gombia de forma ideal Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la agitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura Bailemos esta gombia de forma ideal Yo te pido que te quedes cielo siempre junto a mí No te alejes de mi cuerpo porque escapa la razón Ya no hay pretextos para seducir Ya no hay motivos para demorar Porque en el tiempo juega el amor Así que deja el juego sin control Porque te quiero decir que vengas aquí Hoy siento robar tu corazón Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la agitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura Bailemos esta gombia de forma ideal Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la agitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura Bailemos esta gombia de forma ideal Porque en el tiempo juega el amor Así que deja el juego sin control Porque te quiero decir que vengas aquí Hoy siento robar tu corazón Yo quiero que te acerques mucho más para bailar Sentir la excitación del corazón al estallar Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia de forma ideal Ven y mueve tu cintura, bailemos esta cumbia Ven y mueve tu cintura Bailemos esta cumbia de forma ideal Después de ser el dueño, el hombre de tus sueños Pasó lo que pasó, con la mejilla al suelo Abrazado, una copa la llené con mis lágrimas Por favor te pedí, una caricia y no más Cómo pude aceptar, y pase a ser tu amante Cómo pude aceptar, y pase a ser tu amante Deje mi dignidad, deje mi dignidad contigo Quiero sentir tu cuerpo rozando mi alma Por favor te lo pido Voy a sentir el cielo, aunque sea un momento Yo sé que es fantasía, quiero sentirte mía Después de ser el dueño, el hombre de tus sueños Pasó lo que pasó, con la mejilla al suelo Abrazado, una copa la llené con mis lágrimas Por favor te pedí, una caricia y no más Cómo pude aceptar, y pase a ser tu amante Cómo pude aceptar, y pase a ser tu amante Deje mi dignidad, deje mi dignidad contigo Quiero sentir tu cuerpo rozando mi alma Por favor te lo pido Voy a sentir el cielo, aunque sea un momento Yo sé que es fantasía, quiero sentirte mía Ah, 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 ah Música Deje mi dignidad, deje mi dignidad contigo Música Quiero sentir tu cuerpo rozando mi alma Por favor te lo pido Voy a sentir el cielo, aunque sea un momento Yo sé que es fantasía, quiero sentirte mía Música 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 Para ti y para todas Música Porque eres su cara Cuando te pones cuadriga Porque eres su cara Cuando te pones cuadriga Chucara Porque eres su cara Cuando te pones cuadriga Porque eres su cara Cuando te pones cuadriga Y al compás de esta canción yo te digo adiós Para ti Porque eres tan mala Con mis pensamientos Si es que yo te quiero mi amor Con todo mi aprecio Pero no puedo olvidar Pero no puedo olvidarme de ti Después de todo lo que yo viví Y aunque duela mi corazón Por ti Chucara Chucara Porque eres su cara Cuando te pones cuadriga Chucara Cuando te pones cuadriga Cuando te pones cuadriga Cuando te pones cuadriga Chucara Porque eres su cara Cuando te pones cuadriga Chucara Porque eres su cara Chucara Cuando te pones cuadriga Porque eres su cara Chucara Cuando te pones cuadriga Chucara Porque eres su cara Chucara Cuando te pones cuadriga Chucara Y al compás de esta canción yo te digo adiós Y las palmitas y los cumbieros arriba y arriba Wey Tú me humillabas Chucara Y hasta me mirabas mal Chucara Cuando te burlabas Chucara De lo que sentía por ti Por ti Por ti Chucara 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 Porque te pones a ser Chucara Pero no puedo olvidarme de ti No, 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 no Después de todo lo que yo viví Y aunque duela mi corazón Por ti Chucara 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 Porque eres chucara Chucara Cuando te pones cuadriga Chucara Porque eres chucara Porque eres chucara Cuando te pones cuadriga Porque eres chucara Cuando te pones cuadriga Chucara Porque eres chucara Cuando te pones cuadriga Cuando te pones cuadriga Y al compás de esta canción yo te digo adiós Y aunque duela mi corazón, te digo adiós Aquella noche comenzó aquel cortejo No juraba estar regando la semilla de nuestro amor Yo te cuidé con la esperanza de que lo nuestro fuera para siempre Pero al final esa llama nos terminó por separar Solo seis meses duró nuestra historia Una de esas que todos quieren pero no se pueden comprar Mientras duró yo a los cuatro vientos gritaba Que te amaría, que volaría, yo la haría Prézame fuego, amiga mía por favor Ayúdame a quemar todos los recuerdos Que se haga humo ese amor, cenizas a aquel dolor Que día a día me van quemando por dentro Prézame fuego, amiga mía por favor Ayúdame a quemar todos los recuerdos Que se haga humo ese amor, cenizas a aquel dolor Que día a día me van quemando por dentro Música 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 Prézame fuego, amiga mía por favor Ayúdame a quemar todos los recuerdos Que se haga humo ese amor, cenizas a aquel dolor Que día a día me van quemando por dentro Prézame fuego, amiga mía por favor Ayúdame a quemar todos los recuerdos Que se haga humo ese amor, cenizas a aquel dolor Que día a día me van quemando por dentro Oh, 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 oh Música 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 ¡Suscríbete! Sin ver distancias en mi camino Voy tras las sombras desde sin sentido Y das la calma con el sonido Dame tu aliento, dame de tu abrigo Dame tu aliento, dame tu cariño Dame, dame un trago de tu caminar De tus pasos me quiero embriagar Del aroma en tu pecho Dame, dame un trago de tu libertad En silencio te voy a llevar Al calor de mis besos Dame, dame un trago de tu caminar De tus pasos me quiero embriagar Del aroma en tu pecho Dame, dame un trago de tu libertad En silencio te voy a llevar Al calor de mis besos Al calor, al calor de mis besos Y das la calma con el sonido Dame tu aliento, dame de tu abrigo Dame tu aliento, dame tu cariño Dame, dame un trago de tu caminar De tus pasos me quiero embriagar Del aroma en tu pecho Dame, dame un trago de tu libertad En silencio te voy a llevar Al calor de mis besos Dame, dame un trago de tu caminar De tus pasos me quiero embriagar Del aroma en tu pecho Dame, dame un trago de tu libertad En silencio te voy a llevar Al calor de mis besos Dame Dame, dame un trago de tu caminar De tus pasos me quiero embriagar Del aroma en tu pecho Dame, dame un trago de tu libertad En silencio te voy a llevar Al calor de mis besos Dime, dame un trago de tu amor Dime, dame un trago de tu mob Testament Dime, dame un trago de tu signature Dime, dame un trago de tu Baracay Dime, dame un trago de tuentro Dame, dame un trago de tu shapes Y un trago de tu45 Desperté, cuando ya te habías ido, ay, ay, ay Sin haberte despedido, me quedé medio vacío Como botella de vino, ay, ay, ay Que quedó a medio camino, ay, ay, ay Cuando di que he tirado por el suelo, ay, ay, ay Se encontraba tu pañuelo, recuerdo de mi desvelo Cuando descubrí tu cuello, ay, ay, ay Que mordí como un anzuelo, ay, ay, ay Y nunca volviste a llamar Nunca volviste a llamar, ingrata Nunca me volviste a mirar Nunca me diste de probar de tu manjar Nunca nunca me diste de probar de tu manjar Nunca nunca me diste de probar de tu manjar Y aquí estoy, caminando por el centro, ay, ay, ay Escuchando los lamentos Me sigue empujando el viento De repente te estoy, caminando por el suelo, ay, 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 ay Duradito en otro cuelito En otro cuelito, ay, 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 ay Y nunca volviste a llamar, nunca Nunca volviste a llamar ingrata Nunca me volviste a mirar Nunca me diste de probar de tu manjar Nunca me diste de probar de tu manjar Me dice de probar tu manja Me dice de probar Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Te quiero Como antes Mucho más Mucho más Mucho más Yo te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Por la tormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Te quiero Como antes Mucho más Mucho más Porque soy de ti Porque soy de ti Mucho más Un saludo Noche Noche ressed Noche Noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.